Amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi nombre es Eduardo Venosa y si no estás con el canal, ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like. Así también como puedes compartir el vídeo para traerles mejor contenido, con mejor producción y lo que ustedes gusten. Pues en esta ocasión les traigo algo que me habían pedido muchísimo en el vídeo de mi abuelito y mi tío Ornulfo reaccionan a mezcal a león. En este vídeo trataré de no mencionarlo, pero pues gracias a ese vídeo me estuvieron pidiendo muchísimo este mezcal burrito fiestero. Burrito fiestero por lo poco que sé no quiero adentrarme y si estoy cayendo en una información falsa por favor infórmeme mucho más en los comentarios. La información que voy a decir a continuación es basada en los comentarios que pues estuve leyendo y decían que este mezcal está hecho por el mismo maestro mezcalero de Alerón. Está fabricado igualmente en Durango, el envasado está bonito, al tío Ornulfo le gustó mucho. Este mezcal solamente lo pueden adquirir a través de Amazon. El Mercado Libre sí está pero a un precio muy alto y porque en un comentario me pusieron que cuando salgo yo, está aburrido, vayamos con el tío. Ah, por cierto, perdónenme ya, es la última. Este mezcal se lo regalé porque el tío cumplió 97 años, así que dejen sus felicitaciones aquí para que después leérselas y que se emocione muchísimo más y me deje grabarlo más. Su regalo de cumpleaños, tío. No se lo di, no se lo di en mi melodía, pero lo doy ahorita. Ay, no, no, no se molesten. Sí, tío. ¿Cómo que se molestan? Ay, malgracias. ¿Qué pasa ahí? Abrelo. A los dos, tío. A ver, a verlo pues. Abra su mezcalito, su burrito fiestero. ¿Qué pasa? ¿No lo vamos a estar en un pedazo? Obvio. ¿Eh? Sí. De una vez, ahora lo ve. Abrelo. Ah, es que me quema este tío. Ay, qué mezcalito. ¿Sí le gustó? Está bonita el envase. Este lo voy a guardar hasta después que me muera. Está bonito. ¿Sí le gustó? Sí. Dele uno al diez, ¿cuánto le gustó? ¿Hm? Se lo abrimos, a ver. Vamos a abrirlo. A ver, jalele tío. Ya está abierto. Qué bueno. Ábrale, ábrale. Que suene el chuponcito. Pero... Pero echas estos tantitos, ¿no? Sí. Pero ábralo. El cumpleaños tiene que abrir el mezcal. Eso. Fuerte. Y la nariz. Y le salpico. Ah, sí. Salud tío. Salud tío. Que sean muchos años de estos. Jajaja. Jajaja. Aprovecho. Está bueno. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto le pone? ¿Mandé? ¿Cuánto le pone de uno al diez? Ajá. Unos doscientos, ¿no? ¿Unos doscientos? ¿Cuánto? ¿Más? Bueno, pues va unos doscientos y queda. ¿Cuánto fue tú? Otro. ¿Más? Ya. Ya con ese. Que no se nos acaba, va a acabar luego. Es una cosa de que no toda la gente puede llegar a tan grande edad. Noventa y siete años ya usted, va. No, todas hay unos que se mueren jóvenes. Jóvenes y otros que por allá andan enfermos. Andan... Bueno, yo ya puedo caminar más bien. Pero hay otros que no pueden caminar. Como mi hermano Adriana, hay un marco sentado que no puede caminar. Tienen que ser por allá. Al mercado puedo ir caminando. Por una muchacha también, ¿no? Una muchacha me gusta. Sí. Jajaja. Y este... Nada más que no me dejan pues salir. Prisma es la que más no quiere que salga. Ahorita no, por la contingencia. Pero ya después... Necesita uno pues ir bien protegido. Y... Y... Con la... El peligro puede que se pueda uno contagiar. El contagio. Entonces, si usted pudiera, seguiría de viaje. ¿A dónde le gustaría ir? ¿A la playa? ¿A dónde? ¿A dónde le gustaría ir? 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 Pues sí, alguna playa... Vamos a suponerse... Si fuéramos a Acapulco... Me gusta... Yo... Yo me he metido... Cuando voy a Acapulco, me he metido al mar. ¿Sí? Sí. Me gusta nadar. ¿De adentro? Sí, me... Me... Aviento el ejército de la playa para adentro. Y me gusta nadar pues adentro. Sí. No, yo... Yo se nadar muy bien. Se nadar 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 bien. Está muy bueno. Sí está bueno. ¿De verdad? Sabe a mezcal bueno. El burrito. El burrito. El burrito. Sí, sí está. Está abierto un poquito. No, vea. Es una prueba nada más. No es para... Acabar. Ya se fue la visita, eh. Ya no te va a ver. No. Y esa fue su reacción. Desafortunadamente en el momento de la grabación mi abuelito estaba un poco ocupado y no pude sentar a ambos para que reaccionara al mismo tiempo. Pero, pues les dejé algunas de las palabras de mi tío Arnulfo. Y si me preguntan si está rico, sí, está rico. Tiene ese pequeño toque que te deja un poco más fresca la boca. Está delicioso, la verdad. Así que después de la comida, les recomiendo que se echen también un burrito fiestero. ¿Por qué no? Y mi abuelito y mi tío Arnulfo llevan bastantes años consumiendo el mezcal. Son fanáticos del mezcal de Guerrero. Es todo por hoy. Y no olviden dejar su felicitación o sus palabras por los 97 años que han cumplido. Bien. Me despido. Soy Eduardo Venosa y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.